Esto es una producción de subterráneos.com.mx ¡Gracias! 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 Son los pobres que nunca sobrevieron grande. Sí, la mayoría. Todos estos son de vida. En este grupo son mujeres, no más que los que tejan son hombres. Por lo pesado. Los hombres también pueden gustar, por los socios son las mujeres. Hay de tejidos, por ejemplo, hacer un fino dos meses y el acrílico ocho días. El fino vale tres mil y el otro vale dos mil vueltas. Yo aquí trabajo por ocho horas, pero hago varios y ya las personas son las que abordo. Chales, chalinas, cotones, tome cotones, son plusas de mujer en la fina. Primero se mete como está midiendo el joven, después ya se deja tejer. Pero antes de que llegue ahí, se preparan en un cuadro que acabo de sacar. Se hurten 32 cuadros cada hurrito que se... Si quieren pues se preparan, pues no. Aquí se da vueltas, hordidor. En todas esas madejas aquí también. Y ese se llama rueltas. Este es un tome cotón. Se elabora en un mes. Este estándar es más de mil pesos. Este es el fin. Este es el tome cotón. Y este es el acrílico. Este vale dos cincuenta, trescientos y el otro vale tres mil. Tiene mucha diferencia. Este es como sal acrílico. Algodote. Y este es lana. Comparen la diferencia. Este es cetiño. Ese era blanco. Lo teñeron. Igual. Este es lana. Por lo pintaron. Compran la base. Llevan su casa. Amaran la punta. Y la bordan. Y otra vez ya acaban. Todo. En las ferias. De los pueblos. También en México. Bueno, ahí en Monterrey. Los llaman. Van a vender. Llevan a sus pueblos. Como digo. Como son socios. Vortan. Y cada quien. O sea. Ponle el hilo. Se vende. Y se le da su dinero. No va a tener ninguna comisión. Nada más. Para ayudar. Cada quien. Entonces. Aquí son varios hilos. 200 mujeres. Que son los hilos. Son socios. Es lana. Cien por ciento. Este es súper fino. Y aquel no. Este y este son los finos. Y vean la punta que lleva. El amargo. Igual es. Muchos hilos. O sea. Mil seiscientos. Este es chalina. Por eso. Este vale. Mil doscientos. O sea. Lana es la base. La. 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 Es. Están. No es lana. Es que no estamos. Igual. Chalina. Este. El vino. Este vale. Cinco mil quinientos. Por eso. Lleva. Medio año. Antes de hacerlo. Amarar la punta. Teningo. Borrarlo. Medio año. Si le echan ganas. O sea. O sea. Si le echan ganas. P honorable. O sea. Inclusión. O sea. Oh.